Murió Alfonsín, ¿qué consideración hace? Yo lo decía, la primera reflexión, cada uno lo ve desde la subjetividad que tiene. A mí lo primero que se me viene a la memoria, ese año 83, yo tenía 11 años, que vino al acto en calle Drago, yo fui con mi padre, mi padre se afilió al radicalismo por Alfonsín, y yo obviamente lo veía de lejos, me subí un paragolpe de un citrón, para ver el acto, y realmente fue una de las cosas que a mí en lo personal me marcó como orador en la vocación pública, un hombre que transmitía y supo interpretar muy bien y representar muy bien los valores de una sociedad en un año como el 83. Después gobernó con aciertos y errores, como toda persona que gobierna, a uno puede ver más aciertos o más errores, es cierto que la muerte hace olvidar los desaciertos y destaca las bondades de una persona. Probablemente es uno de los pocos integrantes de una generación que hasta el último día de su vida se dedicó absolutamente a la política. Yo creo que la generación nuestra quizás tiene otra forma de vivir la vida y también la política, no con esa visión absoluta de la vida. Y por otro lado, también creo que el radicalismo, ante el duelo que implica esto, tiene la posibilidad y la necesidad, Argentina tiene la necesidad de que el radicalismo reconstruya una dirigencia. Y que vuelva a ser un partido. Y colabore a formar una, creo que la generación de la democracia que todavía está pendiente. El peronismo aporta lo suyo, pero es muy importante que el radicalismo también lo haga. ¿Y usted como político, qué es lo que más le envidió a Alfonsín Laboratoria? No, obviamente la defensa de los derechos humanos, las posturas firmes y las comisiones en algunos aspectos. Por ahí, obviamente, Alfonsín tenía como ese político, digamos, de otra madera, digamos, una visión del poder difícil, compleja, pero realista. Probablemente subsistir hasta los 82 años en un país como el nuestro, en la actividad política, tenga su virtud. He escuchado algunos informativos nacionales que dicen, el último gran estadista. No sé si es así, usted comparte esa opinión o es una frase hecha. Puede ser, hay que ver cómo evalúa. En realidad, yo creo que la muerte resignifica la figura de un líder. Y quizás lo que en vida se vio de una manera, luego se ve de otra. Y quién sabe cómo lo van a legitimar o a justificar también. Es decir, lo bueno de una persona pública con esa trascendencia es que evidentemente trasciende su vida y puede generar efectos sobre lo que viene. Probablemente puede pasar con otros expresidentes, que no estamos en condiciones de evaluarlo. Pero creo que Argentina, obviamente, necesita de estadistas, porque si no nos volvemos nostálgicos. Y necesita una generación de una democracia que venga a reparar lo que en el 83 todavía Alfonsín esbozó como bandera y que no era exclusivo del radicalismo, sino que era toda Argentina. Una educación, un valor democrático en términos de consenso, todo respeto al otro, tolerancia, pero también comida. Es decir, la agenda de la pobreza, la agenda de la educación, en el 83 estaban vigentes.